Imagínate Mis botas, vaqueras, tus tapetes persas Imagínate Mis manos callosas y las tuyas tersas Ay, como que no rima Como que no rima Llena mi vida de tristeza y me lastima Imagínate Hoy sueño con la fidelidad a diario Imagínate El diablo probándose un escapulario Ay, como que no rima Como que no rima Llena mi vida de tristeza y me lastima Pero rima tu mirada Con mi alma enamorada Y rima nuestros cuerpos al bailar Mira, rima tu mirada Con mi alma ilusionada Y rima nuestros labios al besar Imagínate Tú de la ciudad y yo de un pueblo pobre Imagínate Imagínate Y orgullo esperando lo que a ti te sobra Ay, como que no, no rima Como que no rima Llena mi vida de tristeza y me lastima